y buenos días buenos días por aquí vieron ya bienvenida bienvenida a todos bienvenidos así que veo a otro blog ya comenzamos la sesión del verano para que muchísimas estamos caminando una pista para caminar la gente hace ejercicios quedando con los chiquitos que terminaron la escuela una bulla mira qué linda mariposa de blanca y nada y nos vamos a dar una cita así para mañana son las 10 de la mañana quería hacer el recorrido donde estamos caminando además ay mira la chilecha mírala 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 ahí están los cherry qué lindo como algunas personas cereza cherry aquí se llama chilecha así que comiencen a aprender una palabra cada vez que hacemos un blog en italia se llaman chile ya chile ya allí 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 allá ustedes saben así que bienvenido a todos aquí recuerda que se está pasando por aquí por favor recuerda de suscribirte además de eso también con todo el mundo para que seamos más y podamos llegar a nuestros objetivos que son mil suscriptores para poder hacerlos en vivo ahí con ustedes y conocernos mejor ok bueno por ahí lo dejo con el vídeo y luego ponemos música y no y 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